Escuchá, te voy a hacer un test de daltonismo. Prepárate, vas a las una, a las dos. ¿Qué color viste? ¿Qué color viste? ¿Rojo? No, era blanco. Prepárate porque es fundamental ver uno de estos dos colores. ¿Qué tal, viejita? ¿Cómo andan? Vamos a ver la cuna del oculista, donde vas a necesitar baldes de cóltics si no ves el color de la explosión. Y requisito fundamental, suscribirse para que te dé oro, si no, ajo y agua. A joderse y aguantarse. Parate, parate, parate. Primero charlamos de Garen. El baby dragon de las sombrías llanuras del bosque oscuro, cerca del lago tenebroso. Arre, que se llama Garun. Para empezar, el primo de Godzilla este, medio jugador de rugby, porque puede meterte un tacle bien al ras del suelo y quebrarte la rodilla en mil pedazos. De paso, el muy cobarde vuela para atrás para que vos no lo toques. Claro, vos te vas a defender si te tacleas, pero me tiro para atrás. Y viste que es medio pesado, es grandote el bicho. Y si le ofende, te vas a buscar tirar un manotón como para hacerte boleta, pero con una paja, hermano, porque va en cámara lenta. Frena para verte y te tira el manotón despacito. No, 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 es terrible. Eso sí, le encanta comer queso. Si vos le das queso, le das un poquito de queso, se va a poner re contento y te va a sacudir la colita. Te va a sacudir la colita como un buen perrito, pero es intolerante a la lactosa. Así que no te quedes mucho tiempo atrás porque, uff. Después de eso, golpea el piso empacado mal. Y ahí te conviene acariciarlo para que se le pase la calentura, viste. Aparte de que hace una explosión en zona, viste, en forma de dona, queda un huequito al medio con él. Quedate cerca mejor, pero no tanto. Porque si lo acaricia mucho, viste, como se genera una presión dentro de él y por algún lado tiene que salir. Y bueno. Ahora bien, vamos con lo fundamental de Garum. O Garem, como quieras decirlo. O Gollum, cualquiera de los dos. Son esas bolitas que te ponen en la cabeza, viste, que cada tanto va pasando el tiempo, se va sumando una. Bueno, esas son marcas. Y son como una bomba de tiempo. Así que andá viéndolo, ¿no? Para calmar un poquito las aguas, aparecen estos borbes a los lados, viste. A los lados del área del campo de batalla. Y te van restando esas marquitas. Así que vayan viendo el quien tiene más. Que lo vaya agarrando. Igual van apareciendo todo alrededor. Y una vez mandes a charlar a Garum con San Pedro, no te vayas a relajar ni en chiste. Porque entre las sombras de tu inconsciente, te está esperando uno de los grandes padres del psicoanálisis. Sigmund, el consciente Freud. Bueno, ya sé que no es Freud, pero ponele onda, bro. Bueno. Acabo de saber de lo que es capaz el psicoanálisis. Como de teletransportarse a cortas y largas distancias. Hacer saltos que rompen las leyes de la física. O autoinmolarse para generar una lluvia de sangre. Típico de las películas de terror. Bah, que era poca la sangre. Mirá, dos gotitas no me tiró. Bah, bueno. En fin. Para ir a lo importante ya, dejámosla apagada un rato. El tiparraco le gusta jugar a la bolita. Va a invocar unas esferitas que salen de él. Primero son cuatro. Cuatro en diagonal. Cuatro a los lados. Y adelante. Cuanto más pase el tiempo, esas esferas se van a aumentar. Y ahora viene lo peor de lo peor. Donde la gente se vuelve ciega. Donde la visión desaparece. Y hay testimonios que dicen que las pantallas de las PC se apagan. A la hora de muerte y revive. Es una de las mecánicas tan fáciles, pero tan complicadas. Que el ojo humano se nubla por momentos. Es simple. Cuando Sigmund está a punto de palmar, va a autoinmolarse. Va a explotar y va a mostrar un color. La explosión va a tener un color. Después de eso aparecen dos orbes llamados muerte y revivir. Que son rojo y blanco. Las personas, dependiendo el color de la explosión, tienen que elegir entre el rojo y el blanco. Simple. Fácil. Pero parece que no. Parece una tarea totalmente difícil. Bueno, cuando logren obtener los orbes correctos. Sigmund se regenera la vida. Obtengan o no obtengan los orbes correctos. Sigmund se va a regenerar la vida. Pero si obtienen los correctos, se va a regenerar la vida. Pero menos de lo que ya tenían. Ahora, lo que tienen que hacer es bajarle la vida de nuevo. Va a explotar de nuevo cuando tenga la vida baja. Va a volver a regenerarse la vida después de los orbes. Tienen que bajarle la vida de nuevo. Explota de nuevo. Bueno, ya entendieron. Es así sucesivamente hasta matarlo. Y fin. Así de simple es la cosa. Les deseo una muy bella cacería a este psicoanalista tan reconocido. A ver. Y ahora, si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. El buen Dross. En serio. Si el video les gustó, compártelo con un amigo. Me ayudarían un montón. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.